Saludos, aquí Fico Cangeno de Cinexpress y esta es mi reseña en la nueva película de Warner Brothers Pictures, The Many Saints of Newark. Esto es un drama de crimen, de mafia, es una precuela a la exitosa serie The Sopranos que corrió por seis temporadas en HBO desde 1999 al 2007. Está dirigida por Alan Taylor y escrita por David Chase y Lawrence Conner. El elenco está compuesto de Alessandro Nibola, Miquela de Rossi, Vera Farmiga, Corey Stoll, John Bernthal, Ray Liotta, Billy Magnussen y Michael Gandolfini, que es el hijo de James Gandolfini. En cuestión de la trama, la historia está situada en Newark, Nueva York, alrededor de los disturbios del 1967 y sigue la tensión entre la comunidad italoamericana y afroamericana y también nos muestra cómo Tony Soprano, jovencito, crece entre medio de esta guerra y esta mafia, esta guerra violenta entre gangas de las que su tío y su familia se ven envueltos. Bueno y rápido, ¿qué tal está The Many Saints of Newark? Esta película está buena. Ahora, si nunca has visto The Sopranos, si no sabes nada de estos personajes o no tienes idea de lo que sucedió o no y entras en blanco, creo que vas a salir satisfecho. Si sabes de todo, si viste la serie, si sabes de estos personajes icónicos, sabes todo lo que ocurrió, creo que también va a salir más que satisfecho. Así que de las dos maneras, creo que al final del día, en mi libro The Many Saints of Newark es un sólido filme de gangsters, de mafia, dentro de este género que a muchas personas les gusta. Así que no importa si entras sin saber nada o entras sabiendo todo, por supuesto creo que vas a salir satisfecho. Ahora, por supuesto, los fans que sí saben todo van a poder disfrutar un poquito más porque obviamente no tan solo además de que tienes el aspecto de la nostalgia, vas a pasar un ratito con estos personajes que no has visto hace años y vas a conocer y descubrir cosas que quizás llenan algunos blancos espacios de la serie original, pues vas a disfrutar más y vas a salir más satisfecho porque vas a entender las referencias, los easter eggs, los nombres, los personajes que salen, algunos chistes, a diferencia de los que no saben nada. Los que no saben nada pues van a conocer a estos personajes por primera vez, incluso van a salir satisfechos también y quizás los motiva entonces a meterle mano y ver la serie original de The Sopranos. Así que es una experiencia interesante que de las dos maneras yo creo que la visión y la ejecución estaban de la mano y creo que al final del día hicieron un producto respetable y que no tan solo rinde tributo a The Sopranos y a los personajes de la serie original, sino que también abre camino a otras posibilidades quizás si le va muy bien a The Many Saints of Newark. Para mí uno de los acertos más grandes de The Many Saints of Newark es el guión de David Chase y Lawrence Conner. Me pareció un guión bastante tight, que sabía lo que quería contar específicamente en el momento en donde estaba situado y estaban sucediendo estas cosas justo antes de la historia de la serie The Sopranos. Me pareció inteligente, me pareció cómico, me pareció trágico, triste, con temas bien relevantes. Usar el de trasfondo en Newark, los Disturbios, los Riots de 1967 y jugar con esa década, entrando y saliendo de esa década, me pareció también una manera ideal de separarlo un poco de la serie, pero al mismo tiempo que fuera una razón bastante grande a propulsarse, o sea a lanzarse entonces y entrar a la serie. Lo del aspecto que me gustó mucho, que quizás no lo tocaron mucho, pero se sentía la tensión, como mencioné en la trama, de la mafia italoamericana con los afroamericanos y esa tensión que había, esa rivalidad de territorio entre las familias y eso, así que eso me gustó mucho. Pero la serie, como te dije, sabiendo de lo que trata la serie original o no sabiendo nada, toca temas que hemos visto en películas de gangsters y de mafia, de lealtad, de traición, de la importancia de la familia, de las posiciones y el territorio y lo que se hacía y el traqueteo y las conexiones, todo eso, así que me gustó mucho eso. Por ende, para mí uno de los acertos más grandes es el guión de David Chase y Connor, que para mí hicieron un buen trabajo dejándose llevar por la serie original. Ahora, sobre el aspecto de conocer y esta historia de origen de Tony Soprano, yo diría que no es tanto una historia de origen de Tony Soprano, sino que eso se ve entre medio de lo que está sucediendo antes de entrar a Tony Soprano. Así que sí, hay destellos aquí de él creciendo desde pequeño, creciendo con el teenager y esta relación que él tiene, que nace y se fortalece con su tío, interpretado por Alexander Oníbala excelentemente, pues te da los fundamentos de hacia dónde entonces iría y después pues a lo que conocemos de Tony Soprano. Así que pienso que la película no es tanto sobre eso, pero sí está entrelazado en lo que está sucediendo en ese momento con las familias y todos estos personajes, mayormente nuevos, pero que también vemos algunos de la serie original, jovencito. Así que creo que me pareció que fue una buena idea, porque creo que si se hubiesen enfocado simplemente en Tony Soprano joven, la película no hubiese aguantado el peso. Creo que al balancearlo entre explicar los orígenes de la situación de las familias y lo que está sucediendo en Nueva York, entrelazado con como Tony Soprano va viendo de lejos, va creciendo, va madurando, va viendo y conociendo estos personajes, va entendiendo cómo funciona todo poco a poco, te da entonces esa motivación para entonces a dónde sabemos que llegamos después con la serie de The Sopranos. Así que pienso que y Michael Gandolfini, el hijo de James Gandolfini, hizo excelente trabajo con lo que se le pidió en la... o sea, el liberto le pide y el director y creo que hizo mucho potencial, o sea, hay potencial aquí y el muchacho también pues actuando hizo un muy buen trabajo. Por último, quiero mencionar el trabajo del elenco, el elenco impresionante, parece un roster de fútbol buenísimos todos, Ray Liora, me sorprendió aquí nuevamente con el papel que no sabía que iba a ser tan grande. Alessandro Nibola, como el tío de Tony Soprano, genial. Siempre me ha encantado su trabajo, que bueno que aquí es el que está liderando el elenco y la película. Miquela de Rossi, yo no la conozco mucho, mucho talento, creo que la gente ahora va a conocerla y creo que promete su futuro. Vera Farmiga me sorprendió, me cogió desprevenido y me encantó lo que hizo. ¿Quién más? Corby Stoll, muy bueno. Billy Magnusson, me pareció interesante lo que hicieron con él en esta película. Todo el mundo hizo un buen trabajo y de verdad que en sí es un elenco perfecto para este tipo de película de mafia y de gangsters y especialmente situado en Nueva York. En fin, yo le doy 3.5 estrellas de 5 estrellas a The Many Saints of Newark que estrena el 1 de octubre en cines y también en HBO Max. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no, escribanme en los comentarios como de costumbre y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.